hola hola que tal a todos chicos bienvenidos al canal esta es zona picante la zona picante del entretenimiento no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones al hacerlo estamos ready en el vídeo de hoy les estaré mostrando lo que es un comentario que hace arcángel donde se la deja caer muy pero muy pesado a rochi vamos a ver de qué se trata porque aquí no damos mucha cotorra mucha vaina aquí vamos una vez con información chequemos dice el cannes en su cuenta de instagram descarado por mí te quedas preso por un largo tiempo y si sales en mí tienes un adversario poderoso que no da vuelta atrás oh my god oh my god qué fuetazo acaba de recibir rochi rd de arcángel señores de arcángel ya ustedes saben esto es algo increíble arcángel tirándole a rochi como sabemos arcángel realmente le gusta la chelcha pero en este caso se dejó le dejó su fuetazo a rochi como bien dice en su cuenta de instagram chequemos otra cosa también que dice la perversa vamos a ver lo que dice la perversa el del otro porque tu propia saliva te puede caer en tu cara en tu cara pero no le deseo el mal a nadie free rochi rd espero que salga de estas bendiciones oh my god todo el mundo le está dando su cocotazo a rochi todo el mundo le está dando su cocotazo su cocotazo a rochi rd seguimos viendo también más informaciones bueno bueno ahora vamos a ver una información que dice el abogado de rochi señores que esto acaba de salir ahora mismo ahora mismo y lo traemos calentico chequemos de qué se trata en el día de hoy dado que en la mañana de hoy pedimos un aplazamiento a los fines de organizar mejor la defensa sobre rochi rd no queríamos apresurar y conocer una audiencia sin tener los elementos necesarios para que rochi consiga su libertad lo más pronto posible los presupuestos son indispensables en la medida de coerción dada esa situación pedimos el aplazamiento a los fines que se nos dé tiempo para acumular presupuestos y una serie de cosas que hay que hacer antes de conocer la medida de coerción de rochi rd va aplazada para el domingo señores lo que se está hablando ahí señores parece que la baña va fuerte señores pensaban que era una chelcha que era una chelcha ahí está rochi involucrado por estar zarando por estar jodiendo esperemos que todo salga bien señores esperemos en dios que todo salga bien porque como sabemos rochi incluso tenía planes de viaje y toda la vaina pero coño y el maldito huevo ojalá y todo salga bien esperemos ustedes sus oraciones y déjame en la caja de los comentarios ustedes que piensan al respecto se merece esto rochi rd o realmente el guá merece una oportunidad déjame en la caja de los comentarios lo que tú piensas hasta un próximo vídeo se despide su amigo zona picante ahí